El momento es ahora de recibirla a ella, la cual está cumpliendo su sueño de estar y disfrutando de este momento tan especial junto a todos ustedes. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a la protagonista de esta noche. Le damos la bienvenida a Victoria García. ¡Vinvenida a Victoria a la noche de tus 15 años! Entra con su papá Hugo García, la recibe su mamá Cynthia, su hermana Brenda y su hermano Enzo. ¡Vinvenida a Victoria a la noche de sus 15 años! ¡Vinvenida a Victoria a la noche de sus 15 años! ¡Vinvenida a Victoria a la noche de sus 15 años! ¡Vinvenida a Victoria a la noche de sus 15 años! ¡Vinvenida a Victoria a la noche de sus 15 años! ¡Gracias! 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 ¿Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad? Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar Bésame, no queda nada que explicar, afinidad Si no me pidas más de lo que yo puedo dar Y seguramente todo te lo daré Déjate a mi corazón, déjalo ser y entrégate ¡Gracias! Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Dos, tres, tres, un, dos, tres Tiempo Dos, tres, 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 tres Siguiendo en el suelo de un hombre Capitán Yandé, Ciencio. Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas si se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Uniendo fuerzas, potencias musicales, Ciencio, el Capitán Yandé, Nueva Generación, Sony Music, Tiny, Dear Candy. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, y si no sabes lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal, bebé yo no puedo negar, esto te siento por ti, no puede ser legal. Criminal, 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 tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, 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 tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, 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 criminal. Criminal Record, dime lo vi. Criminal, criminal, la fórmula. Criminal, 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 criminal Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de esas obligaciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Really scared me, heart, her I can't take back home I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Si tú te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Como sueles estar Más de tu mundo Lo que quiere la chola Lo que quiere es que la bece Lo que quiere la chola Lo que quiere es que la bece Lo que quiere, lo que quiere Lo que quiere, lo que quiere Vamos con el ritmo, la cintura, la rodilla, la piso Va y pasa el ritmo Nos fuimos, jueves Vamos con el ritmo, la cintura, la rodilla, la piso Y tú estás como como par, como par, como par, como par. Va a bailarlo caliente, de pal y de freno. No favorece el sol, tu bronceado y el color. No puedes estar mejor. Su, su, su. Ma, 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 masivo. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. No dirán que yo, 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 yo. Ven, báilalo, ay, ven, báilalo. Ven, gózalo, ay, ven, gózalo. Que la rumba está buena y contigo. Morena, pasando domingo. Es que veo yo. Lulitoons. Mister G. Gris. Y Ángel. Para los latinos, para los latinos. Para la República Dominicana. Y todas mis latinoamericanas. Tú sabes. Lo sé, pipí. Lo sé, pipí. Los dos somos fanáticos en lo prohibido. Nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano. Demasiado linda, si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano. Demasiado linda, si yo me declaro. Yo, que ahora son locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente. Y terminemos frente a frente. Locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente. Y terminemos frente a frente. Locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente. Y terminemos frente a frente. Locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente. Terminemos frente a frente Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam Y donde esta mi gente Me fa bouger la tete Y donde esta mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Bien, cantamos de nuevo el feliz cumpleaños Puede ser bien fuerte A ver esas famas en la noche Que se escuche, ver Feliz cumpleaños, victoria Bien fuerte ese aplauso Bien, pero bien fuerte ese aplauso Para la victoria en la noche De sus quince años Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me No more Yeah Don't hurt me Danza Kuduro Quero ver Este é Kuduro Balançar que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oye, 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 oye Es pa' quebrar, futuro vamos danzar, futuro Oye, 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 oye Seis amores, no lo iras ven palozar, futuro Oye, oye, oye Aló town La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza futuro No te canses ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Que lindo que te queda ese luz bronceado El solcito cortito de más Si tu me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila nena con Marama Si nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tu quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado El solcito cortito de más Si tu me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila nena con Marama No te rojo No te rojo Si tu me bailas así yo me bailas Oh mi verdá Te rojo ¡Estás Que violento En el cor Spencer ¡Vamosotrón Caos! ¡Nena con encuentros por tänker nos Hillo O LICo Cabo Cabo B油 Antic!" I